¿Arrancó la vacunación antigripal? Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Sí, la vacunación antigripal ya comenzó, como era esperable. Recibimos el primer lote de vacunas que está estipulado, bueno, primero para personal de la salud y luego, una vez culminado eso, para los pacientes mayores de 65 años, pacientes para la población mayor de 65 años, que es la población en riesgo. Estamos con la metodología, adaptándonos un poco a esta situación de recibir los pedidos y los turnos por vía telefónica, por WhatsApp del hospital, y coordinado con un esfuerzo que hacemos con municipalidad y con bomberos, la vacunadora de acá del hospital, Alicia, sale a vacunar por turno a todas las personas mayores de 65 años para que no salgan de sus casas. Por el momento es el primer lote de vacunas, así como lo recibieron todos los hospitales de la provincia, ya se terminó y ahora estamos esperando a partir del 12 de abril el segundo lote de vacunas para ver si podemos cubrir a una mayor cantidad de gente para la cobertura. Igual seguimos recibiendo los llamados y seguimos recibiendo los pedidos donde ponen nombre, apellido, DNI, dirección. Y bueno, en un pueblo como Zarrito es un poco más fácil porque en general nos conocemos todos y se puede hacer con un esquema de un recorrido, cubrir a toda la población. Así que esperamos que eso siga bien. Paciencia, de todo digo por el marco de que se produce un cuello de botella por las inscripciones, por las solicitudes y la falta de dosis. Exactamente, o sea, esto también agregado a que la gente también tiene mucho más exacerbado esta idea de que todos estos métodos, si me pongo el guante voy a estar más seguro, si me pongo el barbijo voy a estar más seguro, si me vacuno ya voy a estar más seguro. Y en realidad no deja de ser una vacunación normal de todos los años, o sea, si es ahora, es la semana que viene o es la otra, no hay problema, digamos, tenemos ese margen, ese rango, porque gracias a Dios todavía en el pueblo no tenemos coronavirus y no tenemos estas enfermedades y no hace tanto frío tampoco. Que si no estaríamos en el contexto del coronavirus estarían preguntando cuándo llega la vacuna para irme a vacunar. Siempre es mejor, o sea, cuanto antes mejor, pero el grado de persecución que cada uno tiene o de ansiedad que uno tiene o de miedo que uno tiene hace que este cuello de botella también se viva de una forma más intensa, porque como que faltan las vacunas y nos vamos a morir y es una sensación de desprotección. Pero llevar esta tranquilidad a la población, decirles que mientras se queden en sus casas, que continúen la cuarentena unos días más, sé que también es difícil, la gente está un poco cansada, todos estamos cansados. La idea es que continuemos respetando los protocolos de cuarentena, siguiendo los parámetros que nos han bajado de epidemiología de la provincia, nos va a ayudar a que todos estemos cuidados y que vacunados o no, comprendamos que al lado de manos y quedarnos en nuestra casa, por ahora sigue siendo la mejor opción. Bien, el fin de semana largo, habrá atención, lógicamente, de guardias, pero siempre las recomendaciones para la comunidad. Sí, las atenciones siguen siendo las que venimos manejando hasta el momento, que es cuando surge algún tipo de síntomas, llamar por teléfono primero al hospital, del que sea, ¿no? Nosotros estamos ajustando un poco más el hecho de poder dar respuesta telefónica, que es difícil porque nosotros siempre necesitamos también estar con el paciente y verlo, pero frente a esta situación, tratar de dar respuesta telefónica a todos los requerimientos, todos los signos y síntomas que los pacientes tengan. Y la idea siempre es esa, mantener en primera instancia el llamado telefónico, no venir al hospital, por lo menos mientras dure la cuarentena. Luego veremos el buen uso de la guardia, que ya lo hemos hablado hace años, con el que lo venimos hablando a esto, pero tratar de que las personas continúen llamando por teléfono, continúen comunicándose primero con el enfermero, que le va a hacer un primer triage, segundo con el médico de guardia, que le va a hacer un segundo triage, y que en base a eso ver si el médico le dice venga hasta el hospital, porque por ahí puede ser un dolor lumbar, una cefalea, un síndrome vertiginoso, cualquier alteración, se lo trata rápidamente aquí en el hospital, y la idea es que vuelva para su casa también rápidamente para no estar expuesto de contagiarse o contagiar a otros. Exactamente, debemos cuidarnos entre todos. Exactamente, ya falta poco, pensamos, bueno yo soy muy optimista, siempre lo fui, espero que esto continúe así, es decir, yo creía que para esta altura del calendario vamos a tener realmente un estallido de coronavirus en esta zona, me parece que todos los esfuerzos que se está haciendo a nivel de epidemiología de la provincia, a nivel ministerial, los esfuerzos que se está haciendo a nivel institucional, y el impacto y la adhesión que ha tenido a nivel comunitario ha hecho que esto sea un gran grupo de gente trabajando en común con un mismo idioma, digamos, porque por más que vos tengas bajada de líneas a nivel ministerial, si tenés una población irrespetuosa o tenés directivos que no hacen cumplir las reglas, no funciona. Pareciera ser que esto, el funcionamiento o el resultado que estamos teniendo es el producto final de un adecuado uso y adhesión de todas las reglamentaciones. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, que mi optimismo es el hecho de que veo que en realidad la gente no anda mucho a la calle, trata de andar lo menos posible, se cuida bastante, me parece que no ha estallado esto, igual los epidemiólogos dicen que dentro de unas semanas puede ser que empecemos a tener casos de coronavirus más exacerbados. Pero yo quiero pensar que si mantenemos esta cuarentena y la cumplimos bien y hacemos esta salida de la cuarentena de forma más paulatina, respetando las distancias, hablando inclusive un poco de esto del barbijo sí o el barbijo no, que ha sido también un tema tan controversial, si respetamos las distancias, si seguimos sin contacto físico y con un buen lavado de manos, es muy probable que esto sea lo más leve posible. Pero por eso es importante la cuarentena, quedarnos en casa, lavado de manos, fundamental, y tratar de estar expuesto lo menos posible y tener paciencia por supuesto. La última, se reunió con el intendente Palacio hace instante nada más, ¿qué analizaron? Sí, estuvimos hablando sobre justamente estas medidas, siempre yo estoy en contacto con ellos por la Comisión de Emergencia de Defensa Civil, donde están bomberos, comisaría, están la gente de la municipalidad, hablamos siempre de las cosas que nos faltan, de lo que viene, cuáles son los recursos, cómo nos vamos a manejar con esto que estamos hablando, de los turnos. Si necesitamos salir con la gente también de la municipalidad para vacunación, así que bueno, siempre aunando criterios y teniendo un diálogo muy fluido, me pasaba con Ulises, ahora me pasa con José, así que la verdad que muy conforme porque siempre estamos en contacto y diciéndonos cuáles son las cosas que necesitamos, así que muy bien. Doctor, gracias. Muy amables. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.